¡Ay, no! Ok. ¡Hola! ¡Hola, señorita! ¿Quién es usted? ¡Cobre, cobre! ¡Venga, mira! ¡Ah, es en serio! ¡Oh, bueno! ¡Ah, es en serio! ¡What the fuck, amigo! ¡Hola! ¡Yo soy Mickey Mouse! ¡Espera un momento! ¡¿Qué me está molestando?! ¡¿Qué? ¡¿Qué me está molestando?! ¡¿Qué me está molestando?! ¡Hola! ¿Ariu, ariu? ¡Estoy comiendo! ¿Ariu, ariu? ¿Ariu? Y bueno... ¡Aaaaaa! ¡Ah! 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 ¡Ay, estoy adolorido! ¿Puedo sentarme? ¡Adiós! Creo que me sentaré con mi perdedor favorito ¡Eso es exactamente lo que yo iba a decir! ¡No, no! ¡Hay pájaro! ¡Se maldición el pájaro me cayó! ¡No puede ser!